El Presi Rappico está de cumpleaños y nosotros en Corto algunas cosas preparamos. Primer intento de que el Presi vea nuestro cartel cumpleaños. ¡Presi, feliz cumpleaños en Corto! Entre tanta gente por fin nos vio y nuestro pastel a él llegó. En Corto le trajimos pastel, pues Presi. Efectivamente ustedes pasaron a través de esto, porque si no metieron veneno ayer. El dueño de la Amazonas ni se acercó. No, pues se lo traje yo con cariño de Guayaquil a Guayaquil. En usted sí confío, tú eres guayaquilena. Sí, señor. Bueno, en Corto. ¡Feliz cumpleaños! ¡Que muerda el pastel! ¡Que muerda el pastel! ¡Que muerda el pastel! Pero necesito ayuda para destapar el pastel. ¿Cómo va a celebrar? Aunque no lo creen, normalmente no me celebro el cumpleaños, pero como presidente es difícil que no te lo celebren. Bueno, hay que celebrar el cumpleprecia, así que muerda el pastel. ¡Que muerda el pastel! ¡Muerda el pastel! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Ese es un bello! ¡Ese es un bello! Muchas gracias a todos y felicitaciones. ¡Gracias! ¡Gracias! El pastel lo mordió, pero para los correazos llevamos nuestro cinturón. Hay algo básico del cumpleaños, que no puede faltar. ¿Por qué no puede faltar? ¡Los correazos! ¡Los correazos! ¡Ya se lo damos! ¡Ya se lo damos! A ver, yo le doy la correa y usted le da los correazos. Así tenemos los nuestros amigos. O sea, ¿sí le van a dar correazos? ¡Claro que sí! Pero igual nosotros intentamos dárselos. ¡Son cincuenta y tres correazos! ¡Se llega la presecretaria de Ciencias Políticas, su trabajo es! ¡Pabolita, le toca a usted los correazos! ¡Son cincuenta y tres! ¡Y es muy treinta y cinco! ¡No, pues Prezi, son cincuenta y tres correazos! Y a pesar de que nosotros no se los dimos, en todos sus eventos cumpleaños estuvimos. ¡Nate Casé, en corto! ¡Nate Casé, en corto!